hola bienvenidos a cuarto de hora el programa de canal tv cada tanto el mundo se entera de la existencia de corea del norte porque a su líder kim jong-un se le ocurre en lanzar un misil balístico y es el régimen más cerrado del mundo que hace hace ruido y se repliega y la obsesión por las bombas nucleares y bueno se remonta a los tiempos de la república popular democrática de corea 1948 en ese momento kim il-sung el presidente eterno abuelo del actual kim usó durante la guerra de las dos coreas entre 1950 y 1953 una excusa la excusa era que eeuu iba a atacarlos bueno este conflicto está aún irresuelto es decir la guerra sigue en curso siguen oficialmente en guerra las dos coreas y ambas partes firmaron un amnisticio pero no no la paz corea del norte gasta en defensa casi un cuarto de su producto bruto interno a pesar de ser uno de los países más pobres del planeta en mil novecientos noventa y ocho la hambruna mató a miles de personas y unos cincuenta mil coreanos viven en el exterior envían remesas el índice de alfabetización es alto alto altísimo noventa y ocho por ciento pero la esperanza de vida es de apenas sesenta y siete coma tres años qué es corea del norte cómo es corea del norte y por qué es importante conocerlo sobre todo en américa latina se lo vamos a preguntar a agustín menéndez que es investigador asociado de cadal licenciado en ciencia política abogado por la universidad de buenos aires se ha especializado en temas de la península coreana y en la violación de los derechos humanos en corea del norte trabaja en el área de coordinación internacional en materia de lavado de activos financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la unidad de información financiera de argentina agustín cómo estás hola jorge cómo estás un gusto encantado a ver para desentrañar este enigma qué es corea del norte corea del norte podríamos decir que es el último bastión de lo que fue la guerra fría en el mundo como podríamos pensar es un país que se ha quedado en gran medida atado a los a los modos de pensamiento de 1948 sigue pregonando una economía de tipo comunista lo que es interesante es que en el año 1974 por ejemplo se declaró así mismo como el único estado en abolir el sistema fiscal es decir el sistema de recaudación de impuestos no se cobran impuestos en corea del norte sin embargo si existe esto de recaudar impuestos a través de ya sea por el cobro de la producción que podría ser agraria que se la queda del estado o obviamente obviamente el hecho de utilizar a la población misma como esclavos esto es está plenamente documentado en lo que es el envío de parte de la población como mano de obra esclava para trabajar en el caso de los hombres en lo que es construcción se han detectado casos hasta en méxico y siendo el más resonante que ahora justamente que se viene el mundial en catar han sido partícipes en la construcción de los estadios fastuosos para el mundial catar se utilizan plenamente en china especialmente en la zona sur del país y en rusia a los cuales bueno obviamente es población a la que se le viola todo tipo de derechos y que tienen como condición el tener familia a la cual mantienen como rehén en corea del norte bajo amenaza de que si llegan a escaparse o llegan a divulgar información del estado de situación en el que se encuentran trabajando van a ser enviadas por por lo general a los campos de reeducación que tienen en el país cómo se sostiene un régimen de esta naturaleza bueno es es uno de los cuatro estados que al menos por para eeuu es considerado país que esponsorea terrorismo y en ese sentido yo no diría que es un estado que esponsoree solamente terrorismo sino que es directamente un estado terrorista en qué sentido de generar terror en la población para ello se valen de numerosas herramientas y instrumentos propios propios del estado norcoreano para dar un ejemplo que que da cuenta de ello el código penal en corea del norte a diferencia de lo que sería un código penal liberal o normal establece que toda persona a la cual se le inicia una causa es culpable hasta que se demuestre lo contrario y previo a ello la persona a la que se le imputa algún tipo de delito tiene que confesar que lo cometió es decir primero confiesa si yo cometí un delito aún que no lo haya hecho y luego se verá qué pena se va a dar esto da una cuenta de que el estado está imposibilitado a fallar en cuanto a que se le imputa un delito a una persona es decir si hay una causa es por algo y eso es porque en realidad ya antes de ello es culpable en ese marco de terror si vamos a temas de fuentes de financiamiento no estamos hablando de la explotación de sus recursos naturales por lo general son tierras raras carbón contrabando llevan adelante pueden ser en el caso con cuba de contrabando de habanos tráfico de estupefacientes lavado de dinero a partir de compañías pantalla o cuentas offshore en el cual a partir de el hackeo por lo general de fuentes bancarias remesadoras de fondos hacen generar el dinero dentro de los sistemas financieros mundiales hace poco en lo que fueron las revelaciones de finzen que es la unidad de información financiera de eeuu y a partir de un lo que sería una filtración que tuvo eeuu se conoció que corea del norte operaba plenamente con distintas cuentas y a partir de pocos nacionales para mover miles y miles de dólares en sus narices llevan adelante lo como te dije la explotación laboral de la población masculina en caso de la población femenina por lo general es explotación sexual inclusive han llegado a operar redes de restaurantes en china de comida coreana llevan adelante lo que podríamos denominar el arreglo de armamento para para países tercermundistas ese es el caso de cuba siria irak inclusive irán a los cuales estos países ante el deterioro de determinado tipo de armamento se envía a corea del norte se lo mejora y se lo vuelve a reenviar la falsificación de moneda es conocida la la falsificación de los dólares que eso luego hizo que el gobierno norteamericano tuviera que modificar las condiciones de seguridad de la moneda en fin la es un estado que cuyo único fin y objeto es el mantenimiento del régimen esto es sus autoridades máximas y la elite pequeña elite que por lo general vive en Pyongyang que son sus adláteres y que los mantienen que tienen básicamente dos dos grandes instituciones hablabas de comida coreana y buena parte de la población norcoreana que el gobierno norteamericano come mal y saqueado sí es es un es un país que requiere constantemente de la ayuda humanitaria de las organizaciones justamente humanitarias para que les envíen remesas de no sólo de dinero para para la compra de insumos sino obviamente de comida no para dar un ejemplo de latinoamericano Brasil ha llegado a enviar toneladas de frijoles arroz para que la gente no muera de hambre ellos han sufrido una brutal hambruna a la cual denominan bajo el eufemismo de largo a marcha en los años noventas principalmente en 1994 hasta el año 2000 cuya cifra de muertos es hasta el día de hoy incalculable se cree que están alrededor de un millón a un millón quinientas mil personas que murieron de inanición y que bueno la cuestión de la desnutrición crónica que persiste y pervive en el pueblo norcoreano se puede también observar en los estudios que se han hecho antropométricos respecto de los surcoreanos a lo largo de décadas en los cuales se nota claramente que el norcoreano promedio mide muchos centímetros menos que un surcoreano y esto se hizo a partir de series de estudios desde el año 53 en adelante es impactante el el contacto si es que lo hay entre un norcoreano y un surcoreano porque el surcoreano te dice que el norcoreano habla como se hablaba en corea en los años 50 es decir no no se ha evolucionado ahora la pregunta es por qué es importante que en américa latina se conozca esta triste realidad de corea del norte creo que es importante por por varios motivos el primero es la relación que sigue perviviendo entre determinados gobiernos de cuño autoritario con este gobierno totalitario norcoreano en este sentido está cuba que es el aliado histórico de corea del norte en la región y venezuela que antiguamente es decir antes del año 2013 no tenía una relación con corea del norte pero al tener como enemigo eh común a eeuu han forjado una alianza eh y esto se revela en una simple realidad es la apertura de la embajada norcoreana en caracas en el año 2015 y la apertura de la embajada venezolana en Pyongyang en el año 2019 así como también que existían antes eh tenían una embajada en Perú eh a la cual a partir de la presión que generó Donald Trump contra corea del norte hizo que se cerrara eh de inmediato por parte del gobierno peruano y se rompieran relaciones eh el tercer y para nombrar el tercer país que tiene embajada en Corea del norte es Brasil Brasil porque tiene una relación comercial que llegó a tener como pico y y saldo máximo digamos dentro de los términos de intercambio de alrededor de casi 300 millones de dólares eh actualmente esta cifra ronda unos 10 millones de dólares en cuanto al al comercio que tiene con el país eh y que es simplemente una casa que tienen en Pyongyang que vive una familia brasilera ellos alegan que como quieren ser potencia tienen que tener presencia dentro de Corea del norte para saber qué está ocurriendo allí Agustín habla de Brasil Brasil tiene un intercambio comercial fenomenal con China eh China influye en en digamos en estrechar vínculos entre Corea del norte y América Latina China es el padre de Corea del norte el 90% del intercambio comercial eh se genera con el gigante asiático eh actualmente dada la la crisis que suscitó la cuestión con Ucrania eso lo que están observando los especialistas más que nada es que va a generar que China le suelte eh la correa a Corea del norte en tanto pueda que siga digamos llevando adelante su plan de desarrollo nuclear y de armas de destrucción masiva en general esto es obviamente sus reservas en en lo que son armas biológicas y armas y armas químicas y eh pero no veo que China pueda llegar o quiera interceder para Corea del norte en la región en ese sentido la respuesta sería no ahora si eh lo que lo que sí creo que podría llegar a hacer es posiblemente presionar en sus principales aliados en la región podríamos nombrar Nicaragua Venezuela obviamente Cuba eh circunstancialmente ha su ha hecho esto con Bolivia con Ecuador eh para que no le para que no voten contra Corea del norte o al menos que se abstengan cuando se tenga que votar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o en la Asamblea General eh en en lo referente a lo que podría ser el Consejo de Seguridad directamente dadas las condiciones actuales veo imposible que eh pueda llegar a surgir sanciones o nuevas sanciones ya por supuesto que ya hay eh de las sanciones financieras contra contra Corea del norte nuevas ¿no? eh no solo por el bloqueo ruso sino también por el bloqueo chino da mucha impotencia ver que la comunidad internacional desde 1953 no haya podido hacer nada ya no contra la dinastía creada por los Kim con su filosofía Juche y demás sino eh por el pueblo norteamericano si es eh la lista de especialistas que han vaticinado el fin del régimen o han o han querido poner una fecha de vencimiento ante distintas circunstancias ya sea cuando cayó el muro y se desintegró la la Unión Soviética luego con la hambruna eh y posteriormente con las enormes dificultades que han tenido por ejemplo en el año 2009 hicieron un revalúo de moneda que llevó a una hiperinflación en en el país que 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 concitó digamos eh las pocas y registradas protestas contra el régimen y especialmente dirigidas por mujeres que manejaban eh lo que sería el sistema negro de del mercado negro en coreano y y han fracasado en estos vaticinios es interminable en 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 ese sentido eh digo eh es 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 muy complicado poder llegar a dialogar con quien no quiere dialogar esto es es un país que se dedica a hacer simplemente dos cosas amenazar con el uso de armas nucleares y luego recostarse en sus aliados temporales en su momento la Unión Soviética actualmente China bajo el bajo el paraguas de ser una zona como se denomina en inglés buffer zone es decir una zona de colchón con respecto a Estados Unidos y Corea del Sur ¿no? que es su aliado regional Corea del Norte bajo la lupa como se llama el el proyecto el proyecto el proyecto el cual estás eh involucrado en Cadal y que es una forma es una forma justamente de dar a conocer lo que ocurre en las antípodas si hacemos un agujero de este lado del mundo aparecemos en 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 Corea en la península coreana Agustín ha sido un gusto muchísimas gracias muchas gracias a vos Jorge y hoy nos ocupamos de del otro extremo del mundo efectivamente de Corea del Norte pero en Corea del Norte eh estamos viendo hemos visto a lo largo de los años eh ese régimen totalitario autoritario totalmente cerrado un país totalmente cerrado extraño exótico salvo cuando a Kim Jong-un se le ocurre lanzar un misil es noticia por unos días y luego bueno luego la vida continuó nos encontramos en la próxima chao y y y y y y y Gracias por ver el video.